Muchos de ustedes nos estuvieron pidiendo casas de 3 pisos y aquí se las traemos en una privada exclusiva de 20 casas, 3 habitaciones, terraza con piscina y buenos acabados. Empezamos. Este desarrollo se llama Chulul 27 y es una pequeña privada de 20 casas para brindarte un ambiente más acogedor, agradable y seguro para toda la familia. Es por ello que la privada cuenta con una caseta de vigilancia, servicios subterráneos y los acabados son de primer nivel. Está ubicado en Chulul, en una buena zona ya urbanizada donde podemos encontrar supermercados, todo tipo de servicios como hospitales, restaurantes y a un lado las mejores escuelas y universidades del sureste. La casa cuenta con cisterna y biodigestor. Las dimensiones destacadas son de 7.5 metros de frente por 15 metros de fondo, siendo 112.5 metros cuadrados de terreno y de construcción son 172 metros cuadrados. Y ahorita vamos a ver cómo con un buen diseño aprovechamos cada metro cuadrado de terreno. El diseño de la fachada es de lo más destacable, el arquitecto usó colores claros y los combinó con toros oscuros y cálidos. Como podemos ver, la fachada cuenta con un pequeño jardín y un espacio destechado para decorarlo con la vegetación que más te guste. Para el suelo se usó concreto estampado y piedras, esto para hacer que no sea plano al igual que el muro de piedra decorativo para brindarte mayor profundidad. La cara de piso de arriba de donde viene el balcón cuenta con barandales café chocolate y cuenta con un muro con agujeros. No solo para tener la vista exterior de la casa, sino para brindarle mayor iluminación de noche porque se ve muy bonito. Y bueno, aquí tenemos la cochera techada para dos autos. Y ahora vamos al interior de la casa. Entramos y nos recibe esa sala a doble altura con grandes ventanas esquinadas en la pared. Ese espacio es bastante bonito a la vista. En el día nos da mucha iluminación natural y en la noche con las luces se ve espectacular. Me encanta el detalle de que tengamos a la vista la piscina. Y no olvidemos que en el techo podemos colocar un candelabro o una lámpara de techo. El gris del piso le da un contraste al espacio que lo hace sentir de lujo. Esta casa es muy bonita por los acabados que veremos a lo largo del video. Además de que son materiales de buena calidad. Las puertas son de piso a techo con madera de parota. Y se usó yeso en los muros exteriores y en los plafones. A un costado de la sala tenemos el medio baño para visitas. El primero de los dos con los que cuenta la casa. Tus invitados te lo agradecerán porque el espacio es el adecuado. Enseguida pasamos al área del comedor que tiene vista a la piscina. Este comedor es bastante espacioso. Sin problemas para una mesa para hasta 12 personas. Esta casa es apta para recibir a muchos invitados. No me quiero adelantar pero tiene unas muy buenas áreas sociales. Y ahora nos vamos a una parte muy importante como lo es la cocina. Esta es tipo herradura y la ventaja es que cuenta con gavetas y gabinetes. Porque la carpintería ya está incluida. Las mesetas son de granito y tenemos espacios suficientes para el refrigerador. Paría eléctrica y una campana. Vamos al área de la piscina. Las dimensiones son de 4 metros por 1.8. Siendo 7.2 metros cuadrados con acabados en chocum. Y la bomba ya está incluida. Esta área tiene un pequeño espacio para el jardín que puede ser utilizado para colocar árboles o palmeras. O también para poner unas sillitas porque desde este lado de la casa se ve muy muy bien. Y ahora vamos al segundo piso pero sin antes dejar de lado esta pequeña bodega que nos puede servir para el área de lavado. Ya que cuenta con preinstalaciones para lavadora y hay suficiente espacio para guardar todo lo que necesitamos para la limpieza. Cabe destacar que los techos son de 2.7 metros aproximadamente. Es turno de conocer las dos recámaras que fueron destinadas en el segundo piso. La primera cuenta con vista a la piscina y como podemos ver el espacio es amplio como para una cama king size. Y nos sobra espacio para acomodar un escritorio sin problema. Cuenta con su closet, vestidor, tipo L y con un subaño completo. Ahora acompáñame a la segunda recámara. Esta diferencia de la otra cuenta con un balcón con vista a la privada y al frente de la casa. Igualmente cabe una cama king size o dos camas individuales. El momento del tercer piso llegó. Subimos y a un costado tenemos un cuarto completamente desechado que nos puede servir para poner otra recámara o para colocar el tinaco. Salimos y se encuentra este pequeño espacio para hacer un closet de blancos, meseta o colocar un mueble vertical. Para que podamos guardar todo lo necesario para disfrutar de este rooftop. Esta área me encanta. Siento que el arquitecto procuró hacer de esta área el espacio favorito de todos. Para que tus invitados siempre quieran reunirse aquí. Los acuados son de chucum y de este lado contamos con dos mesetas. Donde podremos lavar los platos debajo de estas pérgulas que con luces LED se ven increíbles. Y pues bueno chicos, eso es todo por hoy. Mi nombre es Luis Pinto y estaré compartiéndoles con ustedes las mejores oportunidades para vivir e invertir aquí en Yucatán. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!